Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marla Cano. Yo estoy en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. A nosotros nos llegó la invitación a través de la oficina del director para saber si podíamos participar en el programa. Qué bueno que nos dieron la oportunidad de poder estar aquí. Hemos superado, yo creo, las expectativas del curso. Por eso estamos aprendiendo a romper paradigmas, a pensar un poco diferente para, más que nada, poder aprovechar al máximo las cosas que nosotros hacemos, las actividades, las tareas y cómo mejorar nuestro desarrollo personal. Creo que ha sido de una manera creativa todo lo que han tratado de cambiar en nuestra mente y todo lo que hemos tratado de aprender en el curso. Y realmente me ha gustado mucho, me he sentido como en casa. Hemos estado trabajando todos en equipo y sabemos que entre todos hacemos una sinergia muy importante para poder lograr todos los objetivos que nos hemos propuesto. Creo que estamos trabajando, haciendo un muy buen trabajo y espero que sea un trabajo continuo, una mejora continua que aparte sea permanente. Gracias al Centro Fox y gracias a Hacienda San Cristóbal por todo lo que nos han apoyado estos días.